Aplausos 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 Que te gustaba en que te dejan a dejar bien Tu necesidad, cada palabra, cada suceso Que nos huelan en ti Amor, no te quiero perder Que te deseo vivir a tu piel Amor, si no cabe, no cabe No puedo evitar que te dejan a dejar bien Amor, no te quiero perder No quiero seguir sufrir tú Tengo que dejar de no Tengo que dejarte no Tengo que dejarte no Tengo que dejar de no Es evitar cada palabra, cada suspenso Que nos vuela el ir Amor, yo me quiero perder Y me deseo que me quiero perder Amor, si me cae de una vez No puedes dedicar en dejar de querer Amor, yo me quiero perder Y no sé qué es sufrido Tengo que dejar de volver 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 Amor, yo me quiero perder Con bebé, yo me quiero perder Y no quiero perder Tengo que dejar de volver Si no te gusta, amor, no te quiero perder Tengo que dejarte en un momento Por favor, no te quiero perder Por favor, no te quiero perder Para la vida que te ha dejado Por favor, no te quiero perder No quiero que me caiga, me encanta y me quiere Amor, no te quiero poder, no quiero que quiero sufrir Tengo que me caiga, me lo voy Tengo que me caiga, me lo voy Tengo que me caiga, me lo voy Tengo que me caiga, me lo voy